No es mentira, 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 estoy bien, entiendo Coño, mano, ¿para qué se cambió el lenso? Ari se puso el tamagotchi, huevo Marico, ¿cómo se va por el tamagotchi? Marico, ¿cómo se va por el tamagotchi? Marico, el panchini se vuelve loco Se le ve que quería hacer caña Si, mano, yo voy a enseñar el tamagotchi, huevo Si, mano, yo voy a enseñar el tamagotchi, huevo Ahí está, ven Ede Mano, vengo de frío yo Tengo tiempo sin correr Ay, baby, tu sexualidad A ver, confío Ponle, ponle por el grupo, confío Marico, hoy se jodió todo Oh, hombre, mira esa delantera, huevo Para de mocho, hermano No, 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 no Mira, Nekka, Rolis, eran cuema más huevos, estoy confiando, ¿oíste? Tengo fe, huevón Sí, de pana Papi, se molió, ¿no está diciendo que yo ni siquiera quería hacer la maldita lista esa? No, no está más claro que te llamas Goxie Bigox El Tamagotchi Bueno, cállese, bro, ya le dije que mandaron, marico El Tamagotchi La noche, Oscar Guerra con Bigoxie Merga, yo creo que Oscar Guerra es un MCB y Pancho Extremo, y así se muera de hambre el Pancho No, no, no por solo No, 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 no Ya estoy llorando Desde abajo del verde, marico Vamos con todo muchachos Estoy calladito fue Ya empezamos Ya empezamos mal Daniel tú estás ahí en Estados Unidos o estás ahí en Caracas todavía En Caracas, en Valencia Madre, llegué ayer marica ¿Llegaste ayer? Me jodas, tú te fuiste cuatro días a gastar los reales para allá Me fui una semana weón Pero qué bueno, pues dormí solo tres horas de esa semana Dale pues, serio, serio, serio Después échame los cuentos No, marico, no vayas a... Dale oro sin confiarnos, marica No voy ahí, no voy ahí, no voy ahí Ah, su madre Bien, Carlinhos Qué buena, Carlucho Opa, el lujito Sí, hay como un delay Delay boletica Si no nos salimos Que vuelvan de otro maldito No, creo que en esta mierda no nos vamos a salir Eso, 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 está bien De pana, marico La gardilla, bro Dale, Vay, gay Un tanque, weón Si tiramos un tanque marico Le trago ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! No, 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 no. Pégalo, pégalo, pégalo No, Pepe No lo gires ahí, marico Saca Buena alfa Dale, Pepe, vamos Bien Bien, dale para atrás Ahorita, Fagina, ahorita, ahorita No, 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 va la mía donde le te maté ahí, marico Vamos a ver, es que... Ah, marico, me voy a ganar una espalda No Papi vamos a dar una pelota marica Bueno marica vamos a agarrar esa mierda a nosotros Me quedo una segunda Que leche Bueno nos ponemos las pilas o bueno No puede ser weón Ese gol es porque le damos la pelota mucho tiempo y el FIFA se buguea marica Dale 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 Marica mira esa vaina Vamos a tener a nosotros marica Esta buena Buen arquero Bien Perfecto marico Que tiene el arquero perfecto Dani Si Los laterales marico Pendiente de los laterales No 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 Estaba cerrado ahí marico Valeo 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 esta venta En cuanto un delay drop de pano Este equipo no es malo Vamos a hacer serio Marico no puede ser weón No corto una Viene aquí Este lateral esta muy alto No corto una cosa ninguna Si Otra Sigue corriendo Amagoachi Me intenten Dar los pases De vuelta acá atrás No 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 Venga, está en genie Aguántame, marico Está buena, está buena Bien, 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 es buena, marico Uy, pero es buena Píchesela Marico Joder, no marca nadie, bro Está bien, está bien, calmado, marico Primer tiempo, calmense Está porteando Will, lo sé loco es malísimo, por favor Están cerrando bien el medio, marico Ya, ya se acabó el primero, dale, vamos Dale, bro Vamos, marico, literalmente regalamos esos minutos de ataque que nos dieron ellos, weón De resto no ha generado nada así de peligro ¡Ya se acabó el más como vamos marico enfocados marico bueno marico otra que buena que lechuga se le fue 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 pegaste bien medio medio dale marico ya va aguantate entrando marico espéalo medio tiempo marico está bien 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 vamos 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 Vamos, vamos Está controlando el mío, Dani, marica Sí, sí, el mío Va a pedir la guía Va a pedir la guía, oh, marico El partido está acá, le huevo Listo, macho Me estabiliza, porra Tuya Voy Buenísimo Buenísimo Oh, marico, atrás Ya, ya, dale, dale Vamos, presionalo, ya Puedo pa'l 70, marico Sí, a qué coño soy, perdón, marico Vamos, dale Marico, pero no puede ser, no me marca uno Presiona, presiona rápido, marico Bien, buena Ahí está, gato No te encierres, marico Exacto, marico, tratando de los extremos no van a cerrarse de ahí ahora Por favor Perú, no tenía que hacer más fácil, bebé Ah, no aní a alguien No tenía más fácil, bebé No tenía más fácil, bebé Mareka Venda, venda, venda A la hora no ha terminado No, papi esta la saladilla Mareka No, papi Mareka Tiene que tener ven ¿Tiene que tener venido? ¿Tiene que tener venido? ¿Tiene que tener venido? ¿Tiene que tener venido? Ya no puse pausa ¡Mareka Demasiado la guiada Esta la guiada no? Esta la guiada no? Mareka derretero, tengo que seguir como feo Sigan, dale, vamo ¡Pero vamos! Yo tambien voy a ir mal marico Si hay mucho hay en el Si marico osea Ese bulu no nos podemos Tirar un chute vamos Que va a ser un bloqueo duro Me voy a reiniciar rapidito Para ver si soy yo No no bro no eres tu es el partido marico Voy a ir con el strom No Puta sea huevo No vale papi estoy jugando Mira esa mierda Dale para arriba carlo Me voy a hacer una si sea Panchino pero Avisame huevo Si marico porque no estoy Intermitente Ya lo Parte del arco Voy de nuevo Dale bro nos tiramos para arriba Nos tiramos para arriba Cuidado hey cuidado Cuidado nos agarramos el parado Que tengo dos bots Ojo A ver que marico Panchini trata de entrar marico Ay bueno allí Para arriba para Mierda Bueno pa Cállense la jeta ¿Por qué saco con la X? ¿Quién saco con la X? Ay entonces que juegue Oxidado de lateral pormigo Y entrarle allá Bueno Bueno allí allí marico lo regalamos nosotros mismos Bro no se puede decir nada La verdad Vamos con el partido marico Y de poner la conexión fue una mierda Una mierda mierda Marico Hasta yo iba mal marico Mandaron ellos marico Mandaron ellos Marico ¿Por qué? ¿Por qué? Marico Marico Si no me voy a estar Dos cincuenta yo bro Dos cincuenta yo bro Te mandé de Chile por decirte Ellos van a decir A juro alguno de ellos A juro alguno de ellos A juro alguno de ellos Mira aquí Yo iba bien de Tim pegado Pa que te des claro Iba bien yo te lo juro No sé marico Yo sé que el de T de ellos Yo aquí en Estados Unidos Pues así que Hey si ya marico A sacar al menos estos tres bro No es imposible weón Obvio ¿Quién clavo el bolbo? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? No veo nada Estoy jugando por jugar Literal marico No veo nada No jugaste Yo jugué Tamagox Marico El segundo tiempo No joda Mira Temana Josep bro Josep no te lo digo Porque te reche marico Pero trata de Cuando estemos así Muñoñados Trata de Tira un doble triángulo Un doble X Una dinacita Claro que ahí ya juro juro se va a buggear Y... Y ve lo que Y ve lo que Ve lo que Ve lo que te está diciendo este marico bro Andres Andres Revisa no Marico que es verdad No apagate de reche marico Solamente estás diciendo una observación ¿Qué me dijo? No hay nadie Hay nadie marico que está muy pegado a... A mi cuando el balón está en la banda bro Pero vale marico ya... Ya listo ya superó el partido ya bro No nos cogieron ni nada Nosotros no los cogimos weón Tú y yo No nos cogieron ni nada No nos cogieron ni nada Bueno está bien marico ¿Qué pasó con Andres? Marico nada Que mandó una vaina ahí Que... Que este marico se pusiera más a la banda cuando el balón está ahí pues Que él es el MCO O sea que se acerque más y ya Pero bueno no se ve ya listo Al baño marico déjame... Me escribile el weón de Litín de una vez Litín es ladilla marico Vamos a ponernos serio Porque si no ya aquí votamos la liga de una marico Mira como quedaron Perdimos 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Si... 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 Esto sería mamás weón Algo Mira Fadiñ pero ponte... Ponte fiscal Ponte el lateral no tengo que bajar al central weón Estás con un central ahí weón O hiciste su gruppo mano ¿Usted tiene mejor instancia 2500 ? Se juegan largamente y no vayan a 20 mówiąás Algo monitors solamente a 50 Marico avisa, te avise, le das R1, le das R1 y nos llama a todos, si vas a un buen corto. Ay, como te conoces mi risa, ya no había hablado. Se parecía la risa en la hora de ver, es mía. ¿Quién hizo gol de ustedes, Daniel? Si. Con la garrecha en gol. Yo no se despide. No se despide, no se despide. Marico, el bicho, el bicho, no le costaba nada, pero en una casa que estaba yo ahí al ladito del marico. Fueron todos menos el oro. Y me invitaste, me invitaste idiota. Si, como tu me invitaste a mi el sábado, maldito imbécil de mierda que yo por el culo. No, si, igualito que tu me invitaste, bro. Marico, son unos, marico, son unos, de pana son unos roll y trancos mamá, huevo. De pana me pareces un paco, huevo. Ey, me piqué, bro, de pana me piqué, marico. Ay, ¿qué pasa? Ay, ¿qué pasa? Bueno, bro, pero o sea, yo a las 3 de la mañana estaba listo, huevo, ya había... Bueno, será la idea, huevo. No sé, marico, lo primero que quiero, huevo. Yo ando pillando las ea, huevo. Yo ando pillando las ea por allá. Pachini, ¿qué haces ahí, huevo? Yo ando pillando las ea, huevo. Yo ando pillando las ea, huevo. Elitean. ¿Todo contra el Elite, mi, ahorita? Toto Killer. ¿Estás hablando con Toto Killer? No, me escribo Omar. Ah, y el Chawarma, ¿y el Chawarma por qué no hablo, huevo? El Chawarma. El Cherawi. ¿El Sub DT? ¿El famoso Sub DT? Puro trabajaba en el Sub DT, huevo. Se está haciendo 500 semanas, lo viste, Pachini. Mierda, mano. Una huevona. Se ha comprado un Ferrari al final de año, huevo. Ah, sí, marico. Un bicho para la fiesta, no suelta mis 5 verdes. Así mismo, huevo. Así mismo, marico. Árabe agarrao. Árabe agarrao. Árabe tenía que ser, huevón. Higuela grandísima este. x5 Ahí está haciendo una nivel, competent. A ver, ahora no entra al grupo. Díganle que entré, ¿no? Sí, escríbanle, escríbanle. Ay, mamá huevo. Esto lo ha cambiado. Sí, va, sí. Dale, Bro. Moverman ha ganado por favor, vamos. Sí. No, no, pero ya, Marico, apaga el teléfono, bro, no sé, para que no te bote. Marico, sí, bro, mi pana. ¿Nicolay? Puede ser el peor de jugar hasta ahora, Marico. ¿Nicolay? Dímelo, papi. Pica piedra. La épica piedra. ¿Qué te ha decido? ¿Para qué fichas te hace, Marico? ¿Para qué liga? Para todas, Marico. Jajaja, Marico, la anotadísima, viste. Papi, se la está partiendo. Dale, dale, después te insulto ya. Yo también, Marico, yo creo que es la hora, viste, Fajín. ¿Otra vez? A mí este me da bien, Marico. Sí, a mí este ya me da más fluido, Marico. Creo que hermano me sacó, Marico, me sacó. Bueno, ya no venta, pero... Creo que ahora no podemos salir, ahora. Ya vamos, Jame, ya vamos, ya vamos. Porque esta liga es una... ¿Nos salimos antes? Si podemos más una salida, Marico. Dale, bótala. Ya ahí bótala y nos salimos. Sí, salve. Fuera, fuera, fuera. Andá, Jame. Marico, el único Barcelona que veo bueno ahí, oíste, Marico. Te lo hablo claro, es el de PGS, porque del resto, bro. El de PGS me parece un equipazo. A mí me quiquearon, weón, de Barcelona. Bien, gracias. A Carlito no lo han quiqueado, Marico. A mí me quiquearon, Marico. Dame el capi, moja. Dame el capi, dame el capi, salte del grupo una vez, dame el capi y salte del grupo una vez. Vale, ché, andale. Ché, andale. Ché, entra ahí y pues va a atrás, para los penales, ahora. Tranquil. P imposible. pew... Tres libres largos, Jusup. Palacito no tienen tiros libres, ni el castillo. H Again, no tienen tiros libres. jaja, te acuerdas lo ultimo que paso cuando viste que nadie iba a clavon en vamos a ver que es lo que es pues en el ultimo ah listo ya les manda listo nicole hay pica de piedra ustedes también se que no han pegado? si vamos a votar mojame seguro ahi esta no pues seguro ya lo voto si entra al grupo es que lo voto no no lo voto ahora no lo vote marica si se no se va a meter al grupo es fastidiada marica no ese marica un partido no joder dale pasario que saca esos 3 ah juro pasa uff tu ni vas ahi el medio solo pancho vamos no marico pero eso pasa es obvio buena feygin si ven busca como a giuseppe marico eso andre pega uff bien penal 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 dale concentrado concentrado tu chendicio que la tienes que hacer no la puedes dejar mano ahi hagan silencio bro hagan silencio hagan silencio hagan silencio ufff ufff dale no te bueno dale que le pegue a andres marico dale que lo va a cobrar solo huevon al primero maldito no marico no podemos hacer esas mierdas huevon durop ¿z oppiad? ufff ya 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 marico que asco jjjjjjjjjjjjj September no pensé que era yo pinchar al segundo aguántalo tírala cálmense cálmense ya que nunca hubiesen jugado clubes quédate para ahí acuérdense que esta gente juega demasiado a los centros tiene que estar pendiente que Mari como se la pasó saliendo jugando que hizo vale esta concentrese en su jugado deja a los demas quieto que buena no mas esta bien pero bueno pepe una mas para pintura es el 10 marica oye y medio 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 ah esta bien esta bien con la narca para arrepiar no camera mira lo pasete largo ay Pila ahí, Pachini y André están muy pegados, marica Este medio está ahí dentro de los dos, marica Ahí está, será bueno De nosotros, dale Me están cayendo esas coñazas Ah, no puede ser, buena Que buena Ey, ey, no jodas, arbitro de mierda Igual se demora un pelo en pegarle, marica Sí, marica, pero no vale, te lo peguen algo, no estás claro Sí, sí, perfecto A ver papi, dale, dale, marica, todos los cosinos tienen Todos los cosinos tienen Cuidado Paz Ya está, ya está, ya está No, 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 en fila, marica Bueno, André es la puta madre Mal parado, marica ¿Qué cuño hago aquí? Eso Acuérdate que tiene el Lenny, el R1, no te vale, marica Dale, Pancho, dale No, 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 no te doy Claro, no, no te doy Lo dicho es un juego intenso, bro Otro que fue afuera del área, muero Eso, eso, bien sea lo que sea lo voto el golazo que voy a hacer tienes confianza tienes confianza si tienes confianza vamos ajá dale aquí dale aquí no una más me quede no huevon emojones ya va ya va cálmese cálmese esperase que baje la gente ahí está no no esta va a querer esta mierda huevon para atrás para atrás para atrás marico dale estamos aquí este partido lo ganamos dale 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 que le chubo no joda marico que es este juego de mierda marico uno ha reto dale 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 que se pude dale dale me acompaño vale 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 viene aquí eso 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 voy a decir marico voy 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 atrás no te encierra no te encierra atrás marico primer palo primer palo bajen bajen los que tengan que bajar tuya aquí otra 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 un poquito más un poquito más abierto marico marico ustedes también se quedaron pegados si 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 que es esta mierda marico creo que son los servidores del fifa marico papi que asco me quedo acá me quedo acá abajo abajo padre imo tírala bro que esta aquí arriba bien mi lemon puede ser puede ser de pana papi escuchen de marico pueden con cabeza que este partido las hemos tenido marico Con cabeza tienen uno menos, marico Ellos van a hacer la burda atrás, marico El arqueo robot, marico Y la tapa que me hicieron a mi, marico, por dios Mira las estadísticas, marico Tainer Paja, huevo Sí, panita y todo Puede ser, huevo ¿Cómo será que has sacado al jugador, huevo? Esco, no tengo micro, no tengo micro Jaja, qué bola Qué bola es esa, marico Dale, pa Pero con calma, bro, ya vieron como estamos dominando el partido O sea, seguro que nos va a salir Para atacar, uno de los dos centrales subimos, nico Y que se quede de nuevo lateral Eso lo hacemos Se lo hacen, no me lo hacen Y eso, pancheta Recuerda que ahora ya no está en el grupo Ahora no escucha un carajo Luis, no te quedes arriba, marico Para pegarlos de una vez, huevo Bien, hombre A mi, marica ¿Qué es así? ¿Quién es gasar, hazard, huevo? Puedo ir a la vez La otra, huevo Si se taza, huevo A mi, me lo hacen allá. A mi, me lo hacen allá A mi, me lo hacen allá ¿Qué le sacó la peluta sin discapacidad? Mierda ¿Ahí está? Bien Segundo para, segundo, segundo Yo voy a sacar el primer No marico, que es esta mierda huevón ¿Qué está pasando huevón? Si no nos vamos con cabeza nos vamos a hacer el gol marico Si marica Si siguen frustrados vamos a seguir fallando con el gol Marico alo Si, si Si no yo voy bien presa Pega A ver la presión a la marica Que si no no lo hay hombre, que si no no lo hay Que si no no lo hay No lo hay No le hagas ese enganche que lo haces todo el día cajín No le hagas ese enganche ahí ¿Qué? Salite Nauras Si podés salite No hay que hacer todo No no no, esto ¿De dónde está pasando el día? Ah, maricona Con este juego así no se puede Ay, Dios mío Chicos, los extremos y los delanteros Fuera, marico, fuera, nada No se puede jugar así con él Fuera del chat, marico Váyase para arriba, váyase para arriba No lo baje, no lo baje, no lo baje Buen paso, marico Ellos se van a quedar los cuatro trastras, marico Te la devuelvo, ¿no? Arraga, marico Es que no podemos poner esas pelotas ahí, yo Vamos, no jodas, al fin, al fin, vamos Seguimos, seguimos, seguimos Dale, dale, si no hay nadie acá arriba Bueno, entonces, ande, marico Dale, vamos, marico Con cabeza, marico, con cabeza Oye, mueve un hueco atrás que nos va a poner Buena, Luis Tíralo Andá, chicos, andá, andá Ay, marico Tírala Buenísima, pírala, Pepe Buenísima, pírala Buenísima Buenísima Y el Pepe Cuidado 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 Dale Dale Ay, no Buenísima Una más, Dani Una más atrás, una más atrás, marico Pide el palo Pide el palo Queden ahí, queden ahí, queden ahí Ojo, que se quede un MC abajo Cuidado Nunca ve ese Papi, escucha algo Presionale, 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 va a largo, va a largo Ya, 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 ya Medio Voy, Andrew Relaja, relaja, papi A, portero Que hijos de puta Me mató, marico, que maldito, huevo Nico, subo Todos para arriba, todos para arriba, exacto No, no, joda, maldita sea, huevón Echa para arriba, moja Marico, ese naura Ense naura la está cagando, bro No sé si está aquí en el grupo, marico, pero Vamos a jugar, güey No, no están en el grupo, marico Es que no pueden jugar así, marico, coño O sea, si no están en el grupo, que no juegue Yo, si no puedo hablar, güey Ha fallado mucho gol en el primer tiempo Marico, no sé Pero las que sigo, huevón, demasiado No, marico, el penal está menos liquido Porque esto es claro También, pero aparte de eso tenemos muchas oportunidades, marico No puedo hacer, no puedo hacer gol yo, marico O sea, no Si, es verdad, huevón Ven, aquí votamos la liga, marico El pifero es muy corto Perdón Si, si es igual, marico No, no, no hay un partido, creo, marico O son igual, no más igual No, hay igual, marico Si, si es igual Si, si, es igual Si, 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 es igual Si, es igual Si, es igual Si, es igual No, puede esperar 5 segundos Callado a boca o no tengo yo estoy dañado, ¿a quién se la doy? ya ahí esperaste 5 segundos más osea hay que, tiene que ser la primera vez que juegas a play para que pase eso chicos, diganle algo ustedes porque yo no me meto, acá si está el DT, su DT, lo que sea, diganle porque si no, uno toca jugar contra Inter Pro, ese que le hacen 10 a los partidos y listo y listo como se, marica y listo marico, la vaina de soro es que si, osea, si nosotros le ganamos, los bichos van a pita esa mierda en el grupo, para que te es claro marico, en este grupo veo unas vainas más, gay, huevón, de verdad creo que Furler perdió contra ellos, marico, los bichos les estaban pintando una estupidez y listo 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 listo y listo y listo y listo y listo Gracias. Gracias. Marico, eh, si yo bajaba a buscar el micrófono, no me va a echarse entra. Así que, marico, jugué así, pues igual yo siempre entro en el grupo, pero esta vez no me da chance. Gracias. 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 Oye Oye